Luego de que se conociera que Johnson Cruz Torres, líder de la sanguinaria organización criminal Los Pulpos, ofreciera 100 mil soles por la cabeza del coronel Víctor Reboredo, este denunció que planearon un atentado contra su familia. El actual jefe de la División contra el Crimen Organizado de Trujillo, en La Libertad, reveló que esta banda delictiva planeó secuestrar a uno de sus hijos, hecho que fue frustrado. Mi hijo tiene mi ADN, sabe quién es su padre, y por lo tanto, él sabe el compromiso que ha asumido la familia, la familia policial, mi familia de ADN, mi esposa, mis hijos, y son conscientes de lo que está pasando. Ante este nuevo amedrentamiento, el coronel Reboredo señala que la Policía Nacional tiene medidas de seguridad aplicadas para su familia. La Policía Nacional de Perú tiene todo un plan estratégico, nuestro señor Comandante General de la Policía Nacional de Perú, tiene una seguridad tanto para nosotros, cuando se superan estos riesgos, y también para la familia. Ya es un plan estratégico que no se puede dar a conocer por la reserva del caso, la familia se encuentra fuera del circuito de operación de estas personas. Además mencionó que junto a su equipo seguirá trabajando para combatir la ola de criminalidad que viene azotando Trujillo, y un claro ejemplo fue la captura de alias Cortadedos. Esclarecemos una serie de sicariatos, capturamos a este sujeto irrecuperable, quien era el que emitía los interrogatorios criminales para someter a las víctimas a pagar suma de dinero, donde con una tabla de cortar y con cuchillos, instrumentos, de primera mano, de cocina, seccionó las extremidades superiores de esta persona. Vale precisar que el programa de recompensas del Ministerio del Interior ya tiene en la mira a Johnson Pulpo, y se ofreció la exorbitante cifra de medio millón de soles por información que permita dar con su captura.